Si tú eres una persona que has estado batallando en bajar, quizá esa lonjita de más o unas áreas que tienes muy tercas que no se quieren bajar, este video es para ti. Hola, hola, yo soy Michelle Treviño. Si tú eres nuevo en mi canal, te recomiendo y te suscribas ya que te traigo un nuevo videíto cada domingo con tips de salud, belleza, bienestar. Natural. Les traigo una mega, mega noticia. Miren qué belleza con este gel increíble. Es un increíble gel reafirmante que voy a usar en estas áreas que dices tú. Ay no, miren, no se me quiere desaparecer. Esta lonjita que no se me quiere quitar. Chicas y chicos, tengo un increíble tratamiento para ti. No solamente tiene los increíbles beneficios de la raíz de tejocote, pero contiene ingredientes herbales neutrópicos que también ayudan con la pérdida de grasa acumulada, como bajar de peso también. Es una increíble, es una maravilla. Nuestros clientes desde que la empezaron a usar ya están notando no solamente bajar de peso más, pero también que la piel ya se está recogiendo porque ayude a regenerar el colágeno en nuestro cuerpo. Es un producto que también es anti hongo. Si tú vas al gimnasio y eres como yo, que te gusta ponerte una faja y deberías de ponerte una faja para hacer esta cinturita de avispa y te aplicas gel. Muchas veces pasa de que hay, se empiezan a formar hongos, ¿ok? Porque por el sudor atrapado, por quizá el hule que nos estamos aplicando. Este gel te va a ayudar porque es anti hongos también. Es anticelulitis, ayuda a hidratar tu piel y no solamente eso. Si tú tienes retención de líquidos acumulados en cierta área, también te va a ayudar a sacar esa retención de líquidos. Este producto no solamente vas a obtener todos los increíbles beneficios hasta la última gota, por eso lo hicimos en tarrito, pero también tiene un olor muy agradable. Huele como jengibre con herbitas, o sea, es un olor muy agradable. Se siente fresco al aplicar y el olor no dura mucho tiempo, ni no es grasoso, no te va a manchar tu ropa. Es increíble, increíble. Estoy emocionada cada vez que nos mandan nuestras clientas testimonios. No, hombre, grito de la emoción. Porque la mayoría de nuestros clientes están usando no solamente el gel. Lo puedes usar solo, pero yo te recomiendo usar el gel junto con nuestro Thinning Tonic. Si tú no sabes sobre los increíbles beneficios del Thinning Tonic, asegúrate de ver el videíto que tengo aquí arriba para ti, porque vas a aprender sobre esos increíbles beneficios que vas a obtener. Usando el Duo con este y el aceitito, vas a obtener increíbles beneficios. Ahora también tenemos un PR kit que viene haciendo para personas que hacen ejercicios en el gimnasio. Ese incluye el Passion Tonic, que es un que contiene ashwanda y contiene otros ingredientes herbales naturales que también ayudan no solamente a darnos la energía, nos ayuda a nuestro líbido. Y nos ayuda para las personas que son como yo, que tienen ataques de ansiedad, no podemos tomar productos que nos acelere el corazón porque se siente muy feo, ¿verdad? Es como si nos está dando un ataque de ansiedad de nuevo y no es algo agradable. Entonces yo utilizo el Passion Tonic porque ese me ayuda con la energía, me ayuda más flujo sanguíneo a las áreas que estoy entrenando. Te lo súper recomiendo, déjanos saber en los comentarios dónde te ubicas y si tenemos un consultor en tu área, estaremos más que felices de ponerlos en contacto contigo. Tenemos consultores aquí en Estados Unidos, tenemos consultores en México y tenemos consultores en la Dominica Republicana. También ofrecemos un programa de distribución. Si tú tienes un negocio o te encanta emprender o obtuviste increíbles resultados con estos productos, mándame un mensajito at theheavenlygarden2020.com Y vamos a hablar de negocios, amiga. Tú también puedes hacer un increíble negociazo con los productos de Heavenly Garden en tu, ya sea tu red de clientes que ya tienes, o en tu tiendita o donde las quieras vender. Estamos aquí para ayudarte a expandir tu negocio. Mil gracias por haberme acompañado. Espero que pasen una semana increíble y llenas de bendiciones. Siempre asegúrate ser la mejor versión de ti. Adiós. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.